¡Aaah! 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 Cuidar a un perro no resultaba nada fácil. Ni practicar soccer. Ya no se salía por abajo ni por la puerta. Ahora tenía que bloquearle la ventana. El peso de esa mesa metálica evitaría que Sharky se saliera. ¡Aaah! Parecía que se tendría que sentar a cuidar al perro. Cada vez que creía tener una salida cubierta, Sharky se le escapaba. ¡Aaah! 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 No tendría que vigilarla si ahora podía escuchar en dónde estaba. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Perdió esto! Es la mejor jugadora de soccer que he conocido en mi vida de cuatro patas. ¡Uh! Jorge no sabía que a Sharky le gustaba el soccer. No necesitaba una correa o una reja para que Sharky no escapara. Sharky no quería escapar. Solo quería que alguien jugara pelota con ella. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Qué bueno que ya llegué! La puerta estaba abierta. ¡Qué bueno que Sharky no la vio! Es muy inquieta. Se ha escapado una o dos veces. Iremos al parque, Jorge. ¿Te gustaría venir? ¡Oh! ¡Si te quedas atrás, búscanos en el parque! Ahora, Jorge podría practicar mucho. Sharky era el mejor compañero para practicar soccer. Aunque dejara la pelota húmeda.